En primer lugar, agradecerle al equipo organizador que está año tras año, ya nosotros de la Facultad de Ingeniería venimos participando siete años atrás, como les comentaba también a unas personas, en donde es difícil encontrar ese grupo, realmente con esta temática, el interés sobre todo está 28 horas en forma continuada, creo que va a ser el 4 y 5 de octubre ahora en esta edición, buscar a los alumnos, buscar a los grupos, organizarlo, hacer los talleres, entonces es muy difícil, pero bueno, en la Facultad lo encontramos, tenemos este grupo trabajando hace bastante año, no por nada hemos sacado la edición 2022, el primer premio a nivel nacional e internacional, el segundo, realmente que varias instituciones se reúnen, que tengan este propósito de declarar un interés legislativo, interés municipal, a través de diferentes organismos de la provincia, nosotros somos socios estratégicos del club de emprendedores, formamos partes, participamos en las actividades, nos colaboramos, estamos trabajando en forma colaborativa entre las dos instituciones, y forma parte de esta temática que nosotros ya venimos incorporando en las unidades académicas, y sobre todo en las carreras de ingeniería, con respecto al tema de las competencias, con respecto al tema de las habilidades grandes. Y sobre todo en las habilidades grandes, entre comillas, sacar al alumno de esa temática teórica y llevarlo a temas prácticos. El año pasado lo hicimos en Blivó, el año anterior lo hicimos en Vista, la vuelta nos acompaña en Vista 2.0, y lo que quieren es llegar al mismo objetivo, que el alumno tenga esas prácticas, aplique ese conocimiento impartido en las aulas, y sobre todo para dar soluciones a estos desafíos, que se van a implementar desafíos locales, de interés para la municipalidad, de interés para la institución. Muy agradecido al grupo organizador, muy agradecido al grupo de la municipalidad, y a todas las instituciones privadas y locales que forman parte, que participan en varias universidades, nosotros somos seres ya de hace 7 años, a nivel nacional, son todas las facultades de ingeniería, la mayoría, y bueno, también hay que destacar que hay universidades internacionales, son varios también que forman parte de dos, y a esos órdenes para desarrollar. Muy agradecido, esperemos que sea posible a estas jornadas. Que a través del Club de Emprendedores, nosotros ponemos el lugar, vamos a hacer sede, una vez más, de este gran evento. Lo que más nos gusta es esto, de que el ecosistema emprendedor cada vez toma más relevancia, toma más protagonismo, y también este hecho de que puedan los alumnos venir al Club de Emprendedores, que puedan venir a conocer el espacio, que puedan venir a adoptar este espacio como suyo, para que no solamente sea una cuestión de un evento, o que puedan venir y participar en las 28 horas de trabajo intensivo dentro del club, sino que empiecen a ver que todas las instalaciones, que es una premisa, tanto de la Secretaría de Planificación y Ambiente como de toda la municipalidad, son verticales, la innovación son verticales, el hecho de poder dar respuesta a la problemática de la sociedad, y qué mejor que hacerlo con alumnos que vienen a tratar de encontrar soluciones a esa problemática. Si bien nosotros somos socios de la universidad, somos socios de la Facultad de Ingeniería, de manera estratégica venimos trabajando juntos, siempre todos estos eventos marcan y hacen más fuerte esos lazos. ...de tener nuevamente el realidad acá en el club, y algunos desafíos que como municipio nos gustaría que se tratara, por ejemplo, cómo utilizar la tecnología para la preservación de nuestra universidad. ...nosotros tenemos el 2% que son de la superficie de la luna respecto a la superficie de la nación, más del 50% de la biodiversidad de la Argentina. Entonces, poder tener, poder proteger esta biodiversidad para nosotros es muy importante, y hacer foco en lo que es Ciudad Verde. ...se trabaja y se habla mucho del cuidado del agua, del cuidado de los árboles, y co-i también, por qué no, de todos los que son trabajos de prevención respecto a los incendios. Todo lo que sea prevenir desastres, prevenir y trabajar respecto a las amenazas que tenemos en Jujuy, sobre todo lo que es inundaciones, poniendo el foco en lo que es el cuidado de la estudia y la diversidad, en el tema del cambio climático, por qué no también la transición junta, la búsqueda de trabajos que permitan, digamos, hacer y realizar estas prevenciones, para nosotros es muy importante. Lo que es todo el Realidad Latinoamericana de Innovación es una competencia por equipos de 28 horas, donde cada equipo tiene que presentar una solución a un desafío que no se conoce. Nosotros en la hora cero recién conocemos el desafío, y hay que presentar los entregables, los cuales son un video pitch de dos minutos, cada vez para chicar más. Bueno, nuestra dinámica es, que me aclaraste acá en Jujuy, ¿sí? Realidad es en toda Argentina y en 12 países, pero a Jujuy nosotros lo tomamos como una excusa para hacer más actividades, y a su vez también para circular con más personas. Bueno, talleres formativos, porque tenemos que estar a la altura de 11 países más, entonces, inician con 4 talleres formativos, y después hacemos un entrenamiento que es el 27 de septiembre. Por último, el 4 y el 5, donde nos presentamos a una competencia simultánea con los 11 países, ¿sí? El lugar será el Cine Noir Shocking, ¿sí? Comenzamos con el primero, gestión de proyectos 4.0, la era de la IA, ¿sí? Lo da una consultora que es SDC, ¿sí? Que está siendo experta porque es administradora de negocios digitales, y lo va a estar dando el 28 de agosto, ¿sí? El segundo taller, si hubiera querido, hace licencia de medios visuales, ¿sí? Ella va a estar dando pitch y oratoria del dúo perro, ¿sí? Vamos a tener dos horas de esta temática, en donde los chicos van a aprender a mejorar sus efectos de la voz, ¿para qué? Para dar el discurso completo y el guión que necesitan para el día. Después va a estar Esteban Morales, que es un estudiante de la carrera de videojuegos, que es una de las carreras de nuestra institución, justamente acá está el director, que va a apoyar con toda la parte técnica de ese vídeo. El 4 de septiembre. El tercer taller es de la Fundación Logosófica, Formas y Recursos de Trabajo Inteligente. Sería Silvana Flores y también lo da Martín Calizaya. Es un taller muy dinámico y lo van a estar dando el 11 de septiembre, de 18 a 20 horas, también en el CINEMATIC, ¿sí? Este es nuestro cuarto taller, fin de liderazgo personal, ¿sí? Que justo lo da Flores y Martín, que también están acá presentes. Y va a estar el 18 de septiembre, que es el último. Y todos estos talleres, que son cuatro talleres formativos para el Rally, son acreditables con Becabera. Porque nosotros hacemos un pre-rally. ¿Qué es lo que es este pre-rally? Desarrolla en 8 horas, lo que hacemos en 28. Por último tenemos el 4 y 5, el Rally, ¿sí? Que es el Rally, porque me he dicho, son 28 horas de innovación, que lo vamos a hacer acá, en el estudio de emprendedores. ¿Sí?